De acuerdo con cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud, actualmente 600 millones de personas en todo el mundo padecen un tipo de alergia y se estima que para el año 2050 la mitad de la población mundial sufrirá alguna, mientras que en México la Secretaría de Salud estima una prevalencia del 40% en la población afectada, específicamente los menores de edad. Un estudio publicado por la Red Mexicana de Aerobiología descubrió que la contaminación ambiental y las altas concentraciones de pólenes en el ambiente influyen de manera determinante en el origen y evolución de enfermedades alérgicas. Sin embargo, los alérgenos de interiores como polvo, hongos, caspa de mascotas y ácaros causan reacciones alérgicas con más frecuencia que los detonantes de exteriores. Para desarrollar una alergia se requiere de una exposición inicial al alergeno. Por ejemplo, muchas especies de plantas y árboles producen polen con proteínas altamente alergénicas que pueden irritar y romper las barreras de la mucosa epitelial en el tracto respiratorio. Hay varias pruebas. Una de las más populares son los eosinófilos en moco nasal. Otra prueba muy popular también es la inmunoglobulina E, que es una defensa como justo que se desata en temas alérgicos. Son pruebas como que se hacen de screening, o sea, de escrutinio, como para ver si alguien tiene. Pero las más, digamos, como que las más específicas de todas, es el Prick Test, que es este, como que te pican, ¿no? Con algunos alergenos, que ahí vienen, no sé, pelo de perro, de gato, etcétera. También vienen polenes, ácaro, etcétera. Te hacen un poquito de todo y a la que sale como inflamado, pues eso hace la prueba diagnóstica. Primero, como de otras cosas alternativas que se pueden hacer, sin duda, es, pues, quitar el factor que le está dando alergia. Sé que esto es difícil a veces, porque ni siquiera sabemos a qué somos alérgicos a veces, pero sí, ese será el primer consejo. Si es el pelo de gato, si es el pelo de perro, tratar de exponerse lo menos posible. Hay veces que no lo podemos controlar o porque queremos mucho al perro o porque es algo en el ambiente, entonces, pues eso no es posible. Entonces, ahí les damos recomendaciones como lavarse la nariz. Si el método de entrada está haciendo en el ambiente y lo está uno inhalando, suena inteligente como lavarse la nariz para quitarse esas partículas que te están dando una producción inflamatoria. Otro es purificar el aire, ¿no? Comprar un purificador de aire. Eso también es bastante adecuado y es algo que podemos tener dentro de nuestra casa, oficina o lo que sea. Eso sería otro consejo. Y bueno, y sin duda, pues, que se estén tomando un tratamiento adecuado. Pueden ser con antihistamínicos, puede ser con sprays nasales desinflamatorios, en fin, depende un poco de qué sea, ¿no? Incluso broncodilatadores, etcétera. Entonces, ahí sí eso, como que eso más va pegado a que vayas con el médico, que te den atención y no automedicarse.